Mi nombre es Juliana de Guispierre, nací en el Bate de los Juegos de Llamasá. Yo me acuerdo, mi madre me inscribió aquí en la escuela a los cinco años. El equipo de palota es de las águilas que a mí me gusta. Cuando me avisaron de la sentencia, yo estaba trabajando. Y yo le dije a ella que me diera un permiso para yo ir a hacer una diligencia sobre mi documento. Y cuando yo regresé a la casa, ella no esperó que yo hablara con ella. Y me dijo, mira, ahí está en tu ropa. Me afecta más que yo no puedo declarar a mis hijos. Que en la escuela me lo piden los documentos de los muchachos. Que mis hijos estudien a los que yo no hice para que ellos lo hagan. Porque los primeros son tus hijos. Digo que yo soy dominicana porque yo nací aquí en la República Dominicana. Yo soy 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 dominante. Yo soy dominante. Yo soy dominante. Yo soy dominante.